Las noticias de desempleo siguen siendo malas, porque si bien hemos bajado de dos dígitos, en el periodo noviembre-enero, que es siempre un periodo de mucho empleo en nuestra zona, Linares de nuevo acusa una situación muy negativa. El 9,2 es una mala cifra, es mayor que la que teníamos el año pasado, que era poco por encima del 8, y esa situación obviamente nos preocupa. Yo siento que la estrategia de desarrollo de Linares sigue empantanada, que no hemos logrado diversificar la matriz productiva, que seguimos dependiendo de la agricultura, pero lo peor es que la agricultura ya no está dando abasto para mantener la actividad durante el periodo de mayor demanda de empleo, como es el periodo estival, como es el periodo que va desde octubre hasta marzo o abril. Estamos en una situación muy compleja y lamentamos que todavía estemos parados, empantanados en nuestro desarrollo. Alguna vez, si tenemos verdadera descentralización, nosotros vamos a poder tomar las decisiones para fijar cuál es la matriz productiva, cómo desarrollamos nuestra región, y no tener que depender de otros que hasta la fecha. No se han hecho cargo de nuestras demandas. Gracias.